Estos días me encuentro mucho mejor. Ha pasado ya una semana desde que todo sucedió. El dolor de cabeza casi ha desaparecido. El tiempo ha mejorado bastante, pero todavía sopló un viento fuerte. Por fin he encontrado la vieja cámara y la grabadora. Tengo algunos problemas con la cámara. A veces se para de repente. Por un momento tuve una sensación extraña. Vi un ligero movimiento. No sé si habrá alguien. Tengo que averiguarlo. No sé si habrá alguien. Tengo que averiguarlo. No sé si habrá alguien. Tengo que averiguarlo. No sé si habrá alguien. Tengo que averiguarlo.